Amigos, sean bienvenidos a un nuevo episodio de Alto Voltaje. Mi nombre es Carolina Yervides y estamos aquí directamente desde los terrenos de la Feria de Santa Rosa donde se llevará a cabo el gran baile con los horóscopos de Durango, Banda Los Recoditos y Banda El Recodo. No se despeguen porque comenzamos ya. Amigos, seguimos aquí en Alto Voltaje con Carolina Padilla. Carolina, ¿a quién viniste a ver esta noche? Banda El Recodo. Y los horóscopos. ¿Y cuál es tu grupo favorito de esos tres? Banda El Recodo. ¿Y cuál canción es la que más te gusta de Banda El Recodo? Te Presumo. ¿Algunos saludos que quieras mandar antes de despedirnos? Les quiero mandar unos saludos a todos mis amigos que están en casa y a mi familia y espero que vean esto. Muchas gracias. Seguimos aquí en Alto Voltaje con Maylia y Maritza. ¿Y a quién vinieron a ver esta noche? El Recodo. ¿Y tú? El Recodo también. ¿Y cuál es su canción favorita? La de Te Presumo. ¿Y acá? A mí todas. ¿No tienes ninguna favorita? También la de Te Presumo. Sí. ¿Y algunos saludos que quieran mandar? Un saludo a Abel, del Recodo. ¿Por acá? No sé. ¿A tu papá, ¿sabes alguien? A Boomville. ¿Y ustedes son de aquí de Santa Rosa? No, somos de Boomville, California. Queda como una hora de aquí. Bueno, muchísimas gracias muchachas. Espero que se diviertan en este baile. Gracias. Seguimos en Alto Voltaje con... Elizabeth. ¿Y a quién viniste a ver esta noche, Elizabeth? Banda El Recodo, Los Recoditos, Rogelio Martínez. Y también. ¿Y cuál es tu canción favorita de alguno de esos grupos? De Banda El Recodo, Te Presumo. ¿Quieres mandar algunos saludos a alguien que te esté viendo? Sí, para Cotija Michoacán, a mi suegra, a mis cuñadas, a mis hermanos, para Michoacán, y a todos Santa Rosa y Alto Voltaje en Facebook. Muchas gracias. ¿Y eres de aquí de Santa Rosa? Sí, de aquí de Santa Rosa. Ok. Muchísimas gracias. Y espero que te diviertes en el baile. Ok, gracias. Seguimos en Alto Voltaje con estas tres muchachas. A ver, muchachas, ¿cómo se llaman? Hortensia Elda. Se nos fue una. Muchachas, ¿a quién vinieron a ver esta noche? Banda El Recodo. ¿Su canción favorita? La mía, Me Gusta Todo de Ti. Ah, Sin Respiración, la nueva. ¿Y ustedes son aquí de Santa Rosa? Venimos de como una media hora a Forestville, pero sí. Ok, espero que se diviertan mucho. Y antes de despedirnos, ¿quieren mandar algún saludo a alguien? Un saludo a mi mamá, que no sabe que estoy aquí, pero aquí estoy. Y un saludo a mi amiga Anaí, que no quiso venir acá, pero aquí está también. Bueno, muchísimas gracias. Amigos, seguimos aquí en Alto Voltaje con el grupo... ¡Ondeado! Muchachos, ¿cómo se sienten de estar aquí en Santa Rosa esta noche? No, pues un gran homenaje estar aquí con grandes artistas, nuestro colega Rogelio Martínez, los recoditos, los horóscopos, Banda El Recodo, todos esos grupos. Imagínate, nosotros, como vamos empezando en la carrera de la música y esa gente que tiene mucha experiencia de carrera, va a ser un gran honor estar aquí, gracias a la gente que nos apoya. ¿Y esta es la primera vez que se presenta en Comanda El Recodo? De hecho, no, fíjate, ya habíamos trabajado algunas ocasiones con ellos, hoy nos toca compartir el escenario nuevamente, pues muy contentos a la empresa que nos hizo la invitación de participar esta noche aquí, como ya lo dijo mi compa Richard, el recodo, recoditos, las muchachas de horóscopos de Durango, que les mandamos un besote, chiquitas, mamacitas, y toda la gente que está aquí, muy contenta de estar por primera vez aquí en Santa Rosa, ya habíamos trabajado mucho en lo que es el área de San Francisco, San José, y todas estas áreas, pero la primera vez que pisamos aquí en Santa Rosa. Sí, y a ver, cuéntenme un poquito de algún disco que van a sacar o algo que estén promocionando. Así es, se llama El Legado, ya por nombre El Legado, ya sale el 14 de noviembre, vamos a tener nuestro CD release en Los Ángeles, para que le vayan, están invitados mi compa de San Francisco, aquí toda la raza Santa Rosa, en Los Ángeles, el Rodeo Pico Rivera, nuestro primer disco, y ojalá y nos vaya bien, que la gente nos apoye, macizo nuestros temas, hay canciones nosotros en vivo, corridos en iTunes y todo eso. Muy bien, y a ver, les voy a preguntar a todos sus nombres antes de despedirnos. Leonel, toco bajo sexo. Alfredo, tuba. Richard, vocalista. David, baterista. Oela, crionista. Oela, bajo eléctrico. Muy bien, y a ver, una vuelta para todas las muchachas que los ven desde su casa. ¡Richie! ¡Richie! ¡No, no, 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 no! Y si hay, y bien, Richard, no eres feo. ¿Cómo la ves? ¿Cómo la ves? ¿Tú piensas que vamos a aguantar tantos naves en la vena así, con estos cabrones así, como andan? Somos ruidos. Muchísimas gracias, muchachos, y espero que se diviertan mucho aquí en Santa Rosa, y pues esperamos y detenernos de regreso muy pronto por aquí. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación, ya sabe, primo, aquí y donde sea, ¡URONDEADO! Saludos a toda la gente de Azteca América. Seguimos con alto voltaje. Seguimos aquí en alto voltaje con... Rogelio Martínez, el RM. Muy bien, y esta noche es la primera vez que nos vienes a visitar por acá, por Santa Rosa. No, ya tengo muchísimos años, mijo, visitando Santa Rosa, bendito sea Dios que año con año venemos a visitar, y bueno, gracias a toda la plebada que este siempre ha apoyado a su compa el RM. Y sabemos que ya ahorita nos haces a entrar a cantar corridos y todo eso, ¿cómo es que te lanzaste para cantar corridos? Cuando yo era un chamaquillo, nací en mi lindo Sinaloa, México, lo que predominaba siempre eran los corridos. Mi padrino de música fue Chalino Sánchez, que es el rey de los corridos. Te cuento que yo siempre grabé corridos en todas mis producciones. Lo único que te puedo decir es que nunca fue lo que... fue mi fuerte, ¿no? Siempre fue el romanticismo, el romántico de la banda, ¿no? Hoy en día los corridos predominan de nuevo, y la raza le está poniendo atención a lo que yo escribo, que son mis propios corridos. Sí, y ¿algunos temas que estás promocionando ahorita que nos quieras cantar? Claro. Loco y Destructivo, que es el tema que se da de Lance en México, allá por ahí en Guadalajara, gracias a Dios, ya estamos en los Top Shards. Aquí te puedo decir que en Estados Unidos estamos trayendo apenas el sencillo. Se llama Loco y Destructivo y toda la plebada, pues ahí se los encargo. En el YouTube ya tenemos más de cincuenta y tantos mil hits en menos de un mes. ¿Nos puedes cantar un pedacito? Claro. Y me propuse a componer corridos, cantar con la banda, pistear con amigos, y así me pasé los fines de semana, borracho, perdido, loco y destructivo, solo en ti yo pienso a cada momento, y a ti no te importa si vivo o si muero. ¡Fierro! Muchas gracias, Rogelio. Esperamos tenerte de nuevo aquí en Santa Rosa muy pronto. A todos mis fans, un besote enorme. Y por ahí a todos los compas, un abrazo rompecostillas, aquí andamos 24, 7, el 100, compa. ¡Fierro, pariente! Seguimos con alto voltaje. Gracias, corazón. Al fin llegamos, al encima del cielo poder amarnos, al mundo desviamos, seguimos unidos. Y enamorados, yo sé que nadie pensó que nuestro amor duraría, pero hoy aquí estamos. Amamos la verdad que nosotros nos ya. Saludos a todos los dedos alions, así me pasacon. Tan solo por mirarte, las estremas en los hilos de mi alma Tan solo por mirarte, guía mi vida en un instante Yo sé que tarde, pienso que nuestro amor vendría Oh, 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 aquí estamos amando Tú y yo sigues siendo tú, mi amor eterno Yo sé que cada día, tú y yo sigues siendo tú, mi amor eterno Y yo, el sueño de tu corazón A ver esas chicas del coro que no las escucho A ver si me ayudan a cantar, la dicen Tú y yo sigues, mi amor eterno Se va bien, ocho, se va bien Tú y yo sigues siendo tú, mi amor eterno Y yo, el sueño de tu corazón Pero, al fin llegar a la cima del cielo No, nada más No Les dañan los aplausos chicas del corazón ¡Cierro! Yo no lo diseño porque yo las quiero tanto Gracias, thank you very much Vamos a seguirles con unas melodías Por ahí tenemos la novia de Rancho preparada para todas esas pedidas Yo quiero saber si anda una novia de Rancho esta noche para el R&M Vamos a ver si es cierto como nunca anda Sin pensarlo en la besada Tenía un grito muy hermoso El garita de cintura Orgulloso y yo celoso ¿Cómo que me vemos bien? Oh, Dios es tan amoroso Danidoso, peligroso Protendido y poderoso ¡Oh, Dios! ¿Cómo que me amarraron las manos? Que me decía como escondida O que no se apasionaron Que se ponían por la lita Y como no habían por la lita La esperanza es tan lita Si no dieron las horas Su manceta y visita Y como no hay por el bus Cuando alguien pasa lo que me pidió Porque la Ferranja Star Y togamos con un bello Con un bello Si no dieron las horas Con un bello De un bello Con un bello Que me togara ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!